Dicen la siguiente noticia que hasta el Kremlin teme a Putin. Dicen que el golpe de Estado en Rusia ya no es impensable. Tenéis noticias de que la situación en Rusia está convulsa, que la gente no está de acuerdo con lo que está haciendo Putin, que oligarcas y empresarios ven en esta guerra algo muy perjudicial para el país y hay algún tipo de movimiento para acabar con Putin. Es muy difícil tener una respuesta sobre este tema, porque hay que recordar que los servicios de inteligencia ruso y el Estado ruso son expertos en desinformación. Y esto puede partir de la base de que es una estrategia más de desinformación para animar a Occidente a atacar aún más y con esto provocar mayores tensiones. Lo hemos visto en el caso de Siria, que parece que a muchos se les ha olvidado, y funcionaba más o menos en esa misma tendencia. Se ponían informaciones de fuentes no seguras o creíbles en medios de comunicación y con periodistas no creíbles o, simple y llanamente, periodistas desconocidos o agencias de información que tenían una especie de intereses oscuros para, de alguna manera, generar una expectativa de que el régimen iba a caer y al final terminaba permaneciendo. La experiencia de Siria, la experiencia de Venezuela, la experiencia de Nicaragua o de Cuba tiene que servir de algo en este caso particular de Rusia. El régimen de Vladimir Putin es poderoso y son expertos en desinformación y en materia de acciones híbridas. Y creo que esta forma parte de una de las tantas componendas del régimen para engañar a los incrédulos de Occidente.